Tengo una historia que contar Hay gente que lo pasa mal Como un niño que es imparre A su madre tuvo que cuidar Esa no es una historia feliz Donde al final comeremos perdiz Eso es trap de IG unido al trap mali De la mañana se levanta Porque su mami esta enferma Y ese niño no es feliz Porque se siente abandonado En la mañana se levanta Buscando empleo en todas partes Dinero para las facturas Su madre se puede morir Esa no es una historia feliz Sois un 10, bosse como un 10 Es realmente difícil Pero así está la vida ¿Papá es parte? Ma, yo te garantía La vida es buena Pero hay muchas cosas que vienen ¿Puedes grabando las suegrías? Para evitar la vida Para mirar la vida La gente no hace el honor, la gente le da también, escucha el tonnerre Papá te pasé si tôt, te laissé ser mi mamá Yo haré todo su tierra, por mi mamá Bravo a todos los gueto man, la vida es des copas, respeto al gueto man Iman ki tiguiti tigue alala Bebido haye tanique ama que je digue Amanake koko la kain Kako la kain, se va de té, jangji tigue alala Ah, konu te me da mi bela Afongye, Anjoumeh de bechini tán Adonko se te jonyé, se tiye alayé Sune ko, to de gay el mani masa de baie En la mañana se levanta Porque su mami está enferma Y ese niño no es feliz Porque se siente abandonado En la mañana se levanta Buscando empleo en todas partes Diveros para las facturas Suba de se puede morir Esa no es una historia feliz Ce soir es dedicado a todos los que vivan en Malaya Léve-te y batte Toda tarde un día se va a ir Que Dios bendice el mundo Es mi niño